Sofía Gonet es una influencer argentina de 24 años que logró armar una gran comunidad de seguidoras en sus redes sociales por su sentido de la moda y las tendencias que impone que se vuelven virales. La Reini, como la apodan sus fanáticas, apuesta por un estilo similar al de Wandanara y a vivir rodeada de lujos. ¿Quién es Sofía Gonet? La nueva influencer que apuesta al estilo de Wandanara Sofía comenzó a tener mucha presencia en las redes sociales luego de subir su primer vídeo a TikTok a fines del año 2020. ¿Quién es Sofía Gonet? Son muchas las jóvenes que apuestan a una vida de influencer insertándose en el mundo de la moda digital, pero Gonet logró destacarse por las demás por su personalidad genuina y extravagante. La influencer no le teme a decir las cosas como son y no esconde su estilo de vida para crear una falsa realidad. Apasionada de la moda, viajar y el café, es su presentación en Instagram. Similar al estilo de Wandanara, la Reini es fanática de las marcas de lujo, los accesorios en cantidades exorbitantes y acostumbra a conversar con sus seguidoras como si fueran sus amigas para estar más cerca de su público. Desde su cuenta de TikTok se pueden observar todos los viajes que la influencer realizó por Europa y los tips que compartió para las fanáticas que quieran hacer un viaje similar. Gonet disfruta de salir a merendar a lugares lujosos como los hoteles de Puerto Madero en los eventos de moda al que la invitan. La joven participó en un evento en el Shopping Unicenter junto a Pampita y Zaira Nara y se hizo muy amiga de Kami Mayan, quien también habla de lifestyle y moda, y ambas disfrutan de la noche porteña saliendo a bailar y compartiendo los detalles de todas las prendas que eligen. En las historias destacadas de su cuenta de Instagram, Sofía Gonet dejó disponibles todos los outfits que usó hasta el momento para inspirar a sus seguidoras y expresa una breve reseña de los lugares en los que merienda para emitir su opinión sobre los Café de Buenos Aires. ¡Gracias!